Con la visita a relámpago del presidente de la República, Iván Duque, al departamento de Arauca con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, donde anunciaron la captura de dos presuntos guerrilleros de las disidencias de la FARC y sindicado de la masacre en la vereda Sinaruco, en Arauca, ofrecieron la suma de 25 millones de pesos de recompensa por cada uno de ellos. Al parecer, entre el ministro de la Defensa, Carlos Olmes Trujillo, y el presidente de la República, no hay buena comunicación debido a que el ministro de la Defensa ofreció en un Consejo de Seguridad en Arauca Capital, por alias Pescado, 100 millones de pesos. Se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos a quien ofrezca información que oriente la captura de Luis Felipe Jiménez Ramírez, alias Héctor Aguilaro Felipe Pescado. Al parecer, no hay buena comunicación entre el ministro de la Defensa, Carlos Olmes Trujillo, y el primer mandatario de los colombianos, debido a que en un Consejo de Seguridad el ministro ofreció 100 millones de pesos por estos mismos cabecillas, y en la visita al relámpago que hizo el presidente de la República, Arauca, ofreció solo 25 millones de pesos por cada uno. Quiero hacer referencia a alias Arturo, a alias El Pescado y a alias Morocho. Y se ofrece una recompensa de 25 millones de pesos por cada uno de estos bandidos. La comunidad está informada de esta recompensa y la haremos cada vez más visible. Lo que más preocupa es que las personas que vayan a suministrar información para que se den con la captura de estos cabecillas de las disidencias de la FARC, no saben a quién creerle, si al ministro de la Defensa que ofreció 100 millones de pesos de recompensa, o al presidente de la República que solo ofreció 25 millones de pesos.